A menos de una semana de cumplirse los primeros 30 días de estado de excepción, que también incluye un toque de queda que restringe la movilidad, desde la una de la mañana hasta las cinco de la mañana para la zona ocho que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Los dueños de centros nocturnos caminaron desde el Parque Centenario hasta los bajos de la gobernación de la provincia del Guayas para exigir que la medida sea eliminada. Según el presidente de centros nocturnos del Guayas, Ernesto Vázquez, estas cuatro semanas han representado un 70% menos de ingresos. Como nosotros decimos aquí, los asesinatos y la inseguridad están las 24 horas, pero siempre para todo la vida nocturna la que paga. Y nosotros vivimos, mucha gente vivimos de vida nocturna. La Cámara de Comercio acaba de indicar que somos 50 mil personas que vivimos de la vida nocturna y están siendo perjudicadas. Eso solamente aquí en lo que es en Guaya. A esto, el gremio agrega que la medida no es respetada y denuncia que existen centros que están funcionando en la clandestinidad. Estamos en estado de excepción. La policía debe entrar a esos lugares y también cerrarlos porque la ley tiene que ser efectivamente para todos. Asimismo, suman otras quejas como los robos constantes que sufren y las amenazas de vacunadores que llegan a pedir hasta mil dólares por local, tal y como lo confirma este trabajador de una salzoteca ubicada en el centro de la urbe. Los dueños de centros de entretenimiento nocturno advierten que de no ser tomados en cuenta prepararán una acción de protección, así como movilizarán a toda la bahía y otros comerciantes hasta que el presidente Guillermo Lazo elimine el toque de queda y dé solución al problema de la inseguridad. Para UCSG Noticias, Astrixin.